¿Ya levantas aquí? Si Se cayó hace tiempo No sé cuándo se cayó el pendejo Buenas tardes Pedro ¿Cómo sigue? ¿Verdad? ¿Cuál es el hogar? Este es el hogar ¿Cómo se cayó el pendejo? Cuando andaba caminando Ahí metí en frente Venía andando en la cadera y había una piedra atrás y caí para atrás Caí en esto, está un poquito de piedra Caí con esto Me golpeó ¿La cadera? Sí Tenemos dos placas Una de las placas Es de la que Es de la que Siento más que me toro No cubre un centavo porque me toro Pero antes me toro para acá Ya siento bien menos ¿Cuánto te lo recuerdo? El día 3 El día 3 de mayo Dos meses Dos meses Dos meses Dos meses Dos meses Dos días Me llevaba Tenemos los Los mexicanos Y en ese momento salí con su cuchara Y la plana Y en ese momento las colocaron y cuando Y después Llegué a un momento Entré para dentro y me tiraron y después lo tiré por el granito Y me pude Martial arriba y me bajé para venir Y ahí Me estoy tratando No sé que con los piedras, me fui para atrás y ya, ¿no? Sí, sí, intento con carne. Es que no es en sí que me lloré. No es en sí que me tomó algo, no nada, no nada. No me fuera. Ahí fuiste ya. No. Pues ya está empezando. ¿Y ya se levanta o se levanta? No se levanta. No, no, no. Ya me he dicho. Sí, ya, ya. Es como si levantaste ahorita, ¿no? Pero aprovechando a una persona que no la hacía de ruedas. Esta la tenía Angelina. La muchacha que falleciente de Púlpore. Y usted ocupó la de ruedas. Aquí me está sirviendo. La persona que me la donó. Aquí está. Gracias, gracias. Me ha servido mucho porque venía en el meneo. Y yo ahí para afuera, saco un espejito. No pongo mucho en la tierra porque no lo quieren. ¿Ah, sí? También en la madera. La madera. La madera. La madera. Pero sí, sí. Ya muy bien. Ya recalcó. La madera era así. Bien. Muy bien. Lo tiene para poner los pies. Sí. Sí, sí. Ya me he apretado una, pero no tenía los pies. Pero no tenía los pies. No tenía los pies. No tenía los meneados. Tenía la derecha. ¿Y si ya ola ahí, ya? Sí, sí. La dada, no tenía el meneo. Yeah, no tenía. No tiene que tener otra respuesta. No, no tenía más. Ah, que no. No tiene una de las manos. ¿Se la va a sacar su primo? estoy secando pero me lleva la caja vacía pero accidentemente me lo llevo en un micro un nuevo Me consulta el día 3 Me tengo que ir el día 3 porque el día 4 me toca la radiografía y el 5 la consulta a ver que me dices es que me están dando cerrada aquí pero me lo veo en 5 ¿Le doy el 5? ¿Le doy el 5? y ahora que esta mano saliendo los camiones se van ahí, no he ido y no me duele ahorita pero dice que si duele es que esta adentro 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 antes de que la atendiera antes de que la atendiera es como que la atendiera es como que la atendiera yo fui porque así que la quebradura fue como derecha Me estilló con la cadera. Todo el movimiento se me hacía así, me arrojaba el brazo con el brazo. Y dije que cuando se quede así, hay brazos con algodón, pero hay brazos menos o dos. Y no ha podido operar. Aquí no, por la cuenta que es un tubo que tiene que unirlo con una barca. Ponerle una barjadera por arriba. Y otro mojón. Ya, 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 ya se mueve más o menos acá. No, sí. Se mueve aquí. Aquí no va a salir esto rápido. Es que llevo lo último que esto es. No, no, no quiere mostrarlo. No tiene nada de atendido. El brazo. Sí, ya. Ya se mueve. Está muy bien. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Vamos a recargarlo, vamos a ver que ahí está la herida. ¿Listo, señor? No, porque tiene que bajar. ¿Listo? ¿Y agraste todo? ¿No agraste a nadie? No, lo que quedó no cabe en la foto. Vamos a agarro a él. Muchas gracias. Ahí vamos a estar. Ay, papá, pero ya lo que haces. Tienes, ¿qué? Tienes, ¿qué? Tienes. Tienes, ¿qué? Tienes. Tienes. Tienes.